¡Hola Flex Journeys! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genialísimo y... un segundo. Bueno, ya estamos aquí. El juego solo se trata de matar zombies, es lo único de que se trata. Me gustó el nombre que tenía, que se llama Zombie Rush. Que, pues, está algo divertido. Que, como siempre os digo, acá abajito en la descripción les estaré dejando el sorteo del carrito de helados y también de mi canal, ¿vale? Así que rápido vayan. En fin. A ver, diréis, ¿por qué tengo una llave inglesa? Porque esa los empuja, miren. ¡Bum! A volar, a tu cuasa, a tu cuasa, dije. ¿Por qué dije a tu cuasa? Porque iba a decir a tu cuarto, pero luego dije a tu casa. Y también es que quita mucho daño. Miren, al de la esmeralda ya lo maté. La verdad, tenía una versión de este juego que iba muy avanzado. Tenía nivel 50, de hecho. Ahorita solo tengo el nivel 3 porque estoy en otro celular. Pero, ¡ay, Dios! ¿Vieron toda la verdad que estaba persiguiendo a este amiguito? Pero, bueno. Aquí tengo otro celular, por eso no voy a nivel 50. 50, 50. Díganme en los comentarios que no creo que vayan a responder. Si quieren que... les muestre ese nivel 50, ¿vale? Con los niveles, desbloqueas armas. Por ejemplo, esta la desbloqueas a nivel 5. Ahorita voy a nivel 4. Ya 6. Ya me la pongo. Y nada más faltaría reiniciarlo. Ahorita que me vaya a la cueva. Se reiniciará. Pero aquí no se reinicie porque estoy jugando y pues está trabado, ¿vale? Tal vez no se note la pantalla que está trabada. Pero mire cuánto zombi. Y por eso, si tienes un celular con un internet de dolor de cabeza, esto te va a cargar en 20 años, ¿eh? Muerte ya. A ver. La clave para arrancarle la cabeza es darle en la cabeza. ¡Ay, un esquelito! A mí me encantaba darles en la cabeza. Pero, miren, ya se actualizó, miren. Cabeza, cabeza, cabeza. ¿Qué nivel voy? No sé a dónde diga mi nivel. Ya no me acuerdo. Bueno, el punto es que a mí me encantaba este juego. Era mi favorito. ¿Qué? ¿Qué? Le voy a arrancar la cabeza. Llave inglesa. Llave inglesa. No subestimen el poder de la llave inglesa. A ver, acá. Ya desbloqueé el bate. Miren, ya se me intercambió el bate. Tarda un poquito en reiniciarse el arma. Pero al final se reinicia y te da lo que pediste. Y es un poquito dar... Un poquito difícil darles. Ya que al avanzar detecta como que le quiero dar, ¿vale? Pero bueno, vuela, vuela. Pero si no estoy avanzando, para empezar, da más daño. Ok, acá me pidieron una solicitud. Por cierto, si van a pedir solicitudes, no importa. Yo las aceptaré. No soy como otros youtubers que les piden solicitudes y en 20 años te las respuestan y te dicen que no. Yo les diré que sí a todos, ¿vale? No importa quién me lo diga. Yo diré sí a todas las invitaciones que ustedes me den. Espero que haya sido un suscriptor. En fin. A ver. La llave inglesa ya desbloqueé hasta este. Voy nivel 13. Este nivel 15. Bueno, miren, ya desbloqueé el bate. Ahí, es para acá. Ahora tengo el bate porque ya lo desbloqueé. Mira, amiguito, aléjate de los problemas. Hola, cara de lolas. Aquí nadie sube. Solo yo soy el que va a subir. Ok, quédense allí. No, quédense, 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 quédense. Miren esa horda. Ayuda. Ten, amiguito. Te la paso. No sé qué significa. Chica. Ta, 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 ta. Con la metralleta yo no soy bueno. Pero bueno, sí soy bueno dando en la cabeza. Por eso me gusta. En fin. Recuerden. Son zombies de un juego. No son reales. Ok. Porque luego se andan enojando de que... Ay, grabaste un contenido para adolescentes. No, este juego está en Roblox. Y Roblox, no sé para qué edad sea. Pero este se llama Zombie Rush. Que al español sería como Zombie Rush. O sea, así se escribe, miren. La dan en el buscador de juegos. Y hacen esto, miren. Zombie Rush. La dan en buscar. Y pues les aparecerá... Ahorita les enseño mejor. Bueno, no. ¿Por qué enseñarles si les aburre? Desaparecerá una persona matando zombies, ¿vale? ¿El de Apocalipsis Zombie? No, porque yo lo busqué. Y no estaba. Así que tuve que buscar Zombie Rush. Que por si... Ay. Por andar hablando ya se... Ya me mataron. Bueno, al menos desbloqueé esto. Acá desbloqueé nada. Ok. Y un segundo. Bueno, ya estamos aquí. A ver, voy a hacer un zombie. Tengo una olla. No sé si ya desbloqueé otro en los zombies. Sí, miren desbloqueé el mole. ¡Ah! ¡Faro! ¡Cámbienos de mapa! ¿Cuánto? Dos minutos. Dos minutos en este mapa, ¿sabéis? Bueno, miren. No es tanto como la que me acaban de dejar. ¡No me dejan ni saltar! ¡Ay! Saltí el espacio. Así es... ¡Oh! Yo quiero, yo quiero elegir, yo quiero elegir, yo quiero elegir, yo quiero elegir, yo quiero elegir. Yo quiero Eligir Yo quiero Eligir Veamos Que mapas hay Ok ¿Cuál nos van a dar? ¿Cuál nos van a dar? ¿Cuál nos van a dar? Recuerdo un mapa que me daba salto Ah, sí, ya me acordé cuál era ¿Cuál nos van a dar? 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 Ah Ok, quiero este No, este, chicos Bueno, Flex Journeys Porque hace como No sé cuánto les cambié El nombre a flexiones Bueno, pues ganó este porque tiene Cuatro, contándome Así que Ganó este Así que nos va a tener que tocar ese En fin Tiempo Diez minutos Vale A ver Tengo esta arma Me gusta Prefiero el arma Que el bate Veamos Ah Zombi, 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 zombi Quítate, quítate A ver Con el bate es mejor A ver Eh 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 Ok A ver A ver Ah Necesito A huir de esa casa Porque ahí está Infestada Zambes Claro Normales Este También es normal Pero miren Esa horda Ya Le voy a ayudar Al amiguito De lejos Y también A mí Quítate Zombi Asqueroso Veamos Te voy a ayudar Amiguito Tranquilo Ya llegué Ok Tranquilo Tranquilo Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ok Ok Vale Ya Eh He llegado Al nivel Dieciocho No sé si Es lo que Algo nuevo Pero bueno A ver Eh Que hago O sea Que hago Que hago Que hago Estos zombies Me van a matar Estos zombies Me van a matar Bueno Si me matan Adiós No me quiten Casi nada De vida Eso Eso Voy a despedir El video Una vez Que me maten Bueno Espero que se Ay Espero que se Ha encantado El video De hoy Si así Suscribí Dile Like Y activar La campanita De notificaciones Para no perderlos Ninguno De mis siguientes Videos Y compartir Y nos vemos Hasta el siguiente Vídeo Chao 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 Chao